Hola chicos, hoy estaremos hablando de EGain Corp, fundador de EGain, Hunhan Sina. Código de EGain, EGAN. Precio de inversión de EGAN es hora de 8.68 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de EGain. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.